¡Hola a todos! Les habla Chihuahua y hoy tenemos una partida en vivo de live, digo de FIFA, de live, ya no sé ni qué decir. Es FIFA 10, Argentina contra el Bayern Múnich, el Bayern München, el München München. Qué bonitos, cómo se ponen todos en alineación para el himno nacional de Argentina contra el himno nacional del Bayern Múnich. Mi portero altísimo. ¡Ay, madre! ¿Le puedes dar X, por favor? Para empezar el partido. ¡Por favor! Por favor, vean, vean, qué chiva el público, el público ahí atrás. De rojito y blanco, todos son como robots, hacen las mismas cosas. Ahora sí, empieza, empieza el partido. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vanega! Que juega para todos lados. ¿Ustedes saben cuál es la FIFA de... la FIFA? La clave de jugar FIFA. Es saber defender. Eso es todo. Saber defender. Saber atacar es bueno, pero no es la clave. ¡Y un tiro de Messi desde lejos! ¡Ay, qué quieta! ¡Playadita! Ni siquiera ha tocado bola el chico. No ha ni tocado bola. Y Messi que recibe la bola de nuevo. Y un zurdazo con 3 de 2. ¡Y es gol! ¡Tres! Vean, hace un ratito acababa de jugar una partida que no grabé, pero si ustedes lo hubieran visto. Contra un huevón que era así como lo más sucio del mundo. De verdad, todo era foul. Todo era foul. Y lo peor de todo, perdí. ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Por arriba! ¡Ay, no, madre! Ahí estaba ese otro. A ver, les voy a dar consejitos mientras juego porque yo he jugado muchísimos juegos de fútbol. Y bueno, en mi época era bastante bueno. La verdad es que ahora ya he perdido bastante de la práctica. Les cuento. ¡Ah, qué mal! Pero vean, varias cosas. Por ejemplo, cuando... Lo más importante para mí de estrategias de este juego es defensa. Cuando jueguen en defensa o mediocampo, lo que sea, no persigan siempre al jugador con el muñequito que tenga la bola. Estén cambiando de muñequito. Y la razón es porque si no desordenan la alineación en la que tenían y entonces siempre dejan huecos. Por ejemplo, aquí este tipo, aparte que me regaló la bola, iba... ¡Ay, no, no, no! ¡Qué bien! ¡Uh! Jugada de pared. ¡Fuera! ¡No! ¡Ah, madre! ¡Qué mal! Por ejemplo, este tipo vengo yo por el lado derecho. ¿Verdad? Y él tiene que encontrar la forma de marcarme con sus protagonistas del lado derecho. ¡Oh, oh, oh! Porque si no, si lo saca de... ¡Uy! No puedo concentrarme. No puedo explicarles y jugar al mismo tiempo. ¡Uy, mira! ¡Me la dio! ¡Ay, qué pliega! ¡Ay! Me la dio él y no estaba en posición adelantada porque me la dio el jugador al contrario. No hay ni que ver la repetición. Es un gol playadita. Y va Dewey's. Dewey's. Vean, si le meto otro gol, hay una alta posibilidad de que se escape de la partida. Ustedes saben, ¿verdad? Porque sí pasa. Un montón de gente abandona. Debería haber una penalización fuertísima. ¿Ven lo que él hizo? Él metió las patas. ¡Ole! ¡Y ahí va el otro! ¡Ah! ¡La cagué! ¡Qué huevón! Ah, bueno, ven. Él dejó ese hueco ahí donde entré con Pet Tevez porque trató de marcarme con un jugador que era de esa área, pero del otro lado. Entonces, por eso es que queda ese hueco. ¿Entienden? Si él hubiera tratado de marcarme con los jugadores que son... ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos, Vanega. ¿Quién es Vanega? Yo no me acuerdo quién es Vanega. ¡Oh, oh! ¡Oh, my! Y se la quitan a Tevez. Y se va aquí. Close. Miroslav close. Jugadorazo. ¡Uy, my! ¡Qué bruto como me hizo! Estoy jodido. ¡Ah! ¡Sácala! Y Romero hace un Dolphin Dive. En vano. ¡No! Vamos, Tichu Moshkushush. Es que es muy difícil jugar un equipo contra una selección. La selección tiene que jugar con... ¡Con honor! ¡Con honor! Vamos, Chihuahua. ¡Vamos! ¡Ni-u! ¡Uep! ¡Fuera! ¡Ni-u! ¡Oh, oh, oh! Vamos. ¡No sigo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ven? Bueno, ya les iba a enseñar lo que me refería con la estrategia. Que ya no le iba a seguir a él más. Con ese jugador. Porque entonces lo saco de camino. Y nos vamos. Y nos vamos. Y no. The whiz. The whiz. Suena como a la orinada. The whiz whiz. Pero... ¡Oh, my God! ¡Qué inútil! Así como el pase más malo del mundo. No tenía la par. Árbitro, quítate. ¡No! ¡No! ¡Me lo metió! ¡Qué buen gol! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! ¡Lo oyeron! El día que yo veía a Robben a hacer eso en la vida real. Ja, 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 ja. ¡Qué risa! ¡Uh, ja, 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 ja! Vamos. A ver, por aquí. No, mejor por allá. Eso. Y... ¡Ay, no, idiota! Era recto. Lo odio. Mira, weas. ¡Oh, Dolphin Dive! Cuidado. ¡Uh, uh! Vamos por acá. Eso mismo. Tevez. Carluchos Tevez. Con Messi. ¡Ay, hijo de puta! Ya estaba pasado el otro gol. ¡Foul! ¡Foul, árbitro! Claro. Claro que faul. Ah, ¿y dónde está Juan Román Riquelme cuando uno lo necesita? ¿Quién tira bien? ¿Quién tira? ¡Uy, mira! Este ma... Para nada tira mal. Vamos a ver. ¿Qué lo tratamos? Jeje. A ver. Deja de mover el área. ¡El tiro! ¡No sirve de nada! ¡Vamos a tratar de afuera! ¡Uy! ¡Me aguevas! ¡Me aguevas! ¡Me aguevas! 44 minutos. Y queda tiempo de una jugada más. Y se va. ¡Vamos Di María! ¡Y el tiro! ¡Y es un golazo! ¡Gol! ¡De Chihuahua Di María! ¡Es un Angel! ¡Ángel Di María! ¡Sí! Un jugadón de cambiazo por el centro. Di María que entraba al área. La pega de zurda y es gol. Y el marcador ahora 3 por 1. Y se va a acabar el primer tiempo. Todavía con posibilidad de que abandone The Wish. A mí lo que me gusta es jugar contra gente que no abandone. Y ahora sí, vamos a despejarla para que se acabe el primer tiempo. ¡Eso! Acuérdense, cuando ya estén en tiempo de reposición siempre despejenla. ¡Ángel Di María! ¡El gran salvador! ¡3 por 1! Ok, vámonos. ¡Y empieza la segunda parte! Miroslav Klaus. Argen Robben. Robben. Robbenle a alguien. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Despeja de ahí! ¡Qué mal despeje! ¡Al puro centro! ¡Oh, my God! Reglas del fútbol básicas. ¡Fuera! ¡A defender! ¡Ah, Tevez no! ¡El Bulldog, Tevez! ¡Made, qué estás haciendo! Y se me fue adelante todo el Bayern Múnich. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ole! ¡Vamos con Messi adelante! ¡No, madre de Messi! ¡Duraste mucho en llegar! ¡Duraste mucho en llegar! A ver... ¡Uop! ¡Pala! ¡Uop! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Doble marca! ¡Eso! ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! ¡No! ¡Ah! Y lo detienen a Messi. No fue como en el Barça. Que él dice... ¡Con permiso! Voy a ir a meter un gol. ¡Ya vengo! Y el árbitro saca el sobaco y dice... ¡Para el otro lado! ¡Faulero! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Oli, ¿qué tienes? ¡Pulgas! ¡Oli, deja comerte las pulgas! ¡Ay, soy un inútil! Por estar viendo a mi ratón. ¡Fuera! ¡I'm in heaven! ¡Oh, no! Cambiazo al piso. Y siguen presionando. Siguen presionando. ¡Uy, mae! ¡Qué mal estuve ahí! ¡Qué mal estuve ahí! Así, con pura sinceridad, debió haberme metido el gol para mí. ¡Uy, pala! ¡Uy, pala! Vamos a ver. Jugamos por arriba. Y otra vez. ¡Ay, qué bien lo leyó! ¡Oh! ¡Fuera! ¡No, no, no, no! ¡Contragolpe! ¡Ay, qué bien me hizo! ¡No! ¡Vamos, síguelo! ¡Síguelo! ¡Ven lo que les dije! ¡Eso mismo! ¡Oh! ¡Que se la doy! ¡Oh, my God! ¡I suck! ¡Estoy cagándola! ¡La estoy cagando! ¡No! ¡Y ahí está un golazo! ¡Uy, mae! Ok, ok, ok. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado porque ya. Demasiado cagón. ¡Uera! Jugando despacito. No voy a perder mi ventaja. ¡Ah! Cambiazo no llega. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, The Wiz! ¡Vamos, The Wiz! ¿Qué juega el toquecito? ¡Oh, my! ¡Qué bien hecho! ¡Y el portero! ¡Romero! ¡Alguien saque la de ahí! ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Se ha vuelto esta mejenga! ¿Y qué pita? Foul. Dijo, foul. ¡Wipi! Pinocho. Daniel VanVoyt. ¡Oh! ¡Romero de nuevo! ¡Se está convirtiendo en un jugador estrella del partido! ¡No! Y luego se la devuelve. ¡Qué inútil! ¡Oh! ¡No, mae! ¿Qué pasó? Tengo que hacer cambios de alineación. ¡Ah! A ver. Juguemos a tener contraataque. Y por aquí. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver. ¡Oh, oh! Cabrón. Presionando. Jugamos despacito. Despacito. ¡Ole! ¡Opale! Eso. Así me gusta. Y ahora sí. Y ahora sí. Así me gusta. Venga. Por acá. Eso mismo. Y ahora sí. ¡Te ves! ¡Con guay! ¡Hijo de puta! Tan bien que estaba jugado. Bueno, pero no importa. Así es como es. Así es como es. Y vamos a hacer team pressing. ¡Uhú! Bueno, Zanay. Las jugadas es por tu corregalus. No, no, no. Vamos a quitar, a quitar, a quitar la bola. Pero síguelo. ¡Madre! ¿Cómo está más rápido con la bola que... ¡No! ¡Qué golazo! ¡Uy! Madre, Romero le voy a dar un apretón. ¡Cómo me mola, Romero! ¡Me lo tiro! ¡Y me ha salvado! ¡Tiene un montón de goles! ¡El pobre! ¿Cómo se llama? Al contrario. Deweez debe estar chivísima. Debe estar puteándome. ¿Se lo imaginan? ¡Maldito, Chihuau! ¡Tienes de odio! ¡Eres un suertudo! Vamos. Vamos, cambiazo. Por ahí arriba Por arriba, sí Me la llevo, me la llevo ¿Y es un golazo? ¡No! ¡Y ahí también lo hace! ¡Ay, madre! 40 veces me la atajó el portero de él Bueno, ahí está Ahí está, por Dios Qué risa me dio Contragolpe Así es, baby, contragolpe Vamos, jugando rápido Nada de descansar ¡No, madre! Vamos, vamos, vamos por ella No, nadie fue A ver, espéralo, espéralo Espéralo que venga, espéralo que venga Doble marca, doble marca, doble marca Presión, doble marca Espera Y es mía ¡Qué jeta! ¿Quién la tocó? Ok, Heinse está muerto Es mi tocayo Gabriel Heinse Vámonos, vámonos, Vanega, vámonos, Vanega ¡Vámonos, Vanega! ¡Ole! ¡Ole! ¡No, madre! ¡Qué mal! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Javi! Masherano El Mashe Por acá Por atrás ¡De una vez! ¡Ah, madre! ¿Me han dado cerquito? ¿Alguna vez le han quitado la bala del portero de ahí? Es como para que llore Fair play, fair play ¡Fuera! ¡Qué mal! ¡No, madre! ¡Soy un idiota! ¡Me merezco que me lo meta! ¡Ah! ¡Me merezco! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡You suck, baby! Ahí sí que no hay nada que hacer Eso no es culpa mía Al revés Le regalé el gol ¡Yup! ¡De una vez! Tevez Con Messi Con nadie ¡Vámonos! ¡Yup! ¡Vamos! ¡Vamos! Defendido Está fuera de lugar ¡Está en pura milpa! ¡En la milpa! ¿Ustedes saben por qué en Costa Rica En fuera de lugar se le dice milpa? No, ¿cómo van a saber? En el Estadio Nacional Hace como un millón de años No en el Estadio Nacional Nuevo ¡Qué maldito seas! No en el Estadio Nacional Nuevo Que hay ahora No, no, no El de antes Había una milpa Ah, bueno, por cierto Yo no sé si saben que es una milpa Pero me cago un gol ¡Uy! Madre Romero de nuevo Jugador del partido Una milpa es una ¿Cómo se llama? Una plantación de elotes De mazorcas Y había una milpa Entonces cada vez que había Alguien adelantado jugando Decían que Se fue a la milpa Y de ahí Que se le diga a la milpa ¿Gané? ¿Qué pasó? ¡Oh, lo gané! El que estaba contando la historia de la milpa Y se agarra en la jupita Y todos enojados Y a ver qué dice The Wiz Uh, quiere volver a jugar Ok, volver a jugar Ok, chicos Entonces muchas gracias Y hasta la próxima vez ¡Adiós!